Hacemos Dios, puestas para la música, facturando de pelo el choclado, un millonario colonel, yo nunca paré, y yo te contaré, aunque llegue la poli para aplaudo, estoy pisando una retro3, minura en mis pies, pero el rango de la calle me lo dio. ¡Oh, mira! ¡Muy bien! ¡Adiós, mamá! ¡Tengo una pertencia! Tienes que apretarle puesta el chavaquito. ¿Cómo que usted llama? No me llamo Ben Chivente. No va a ser trap, es vivir en el trap, maniga. El W Rekord. Ey, Benji, 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 Benji. Estoy pendiente de llenar en la cuenta, estamos activos, no tomamos siesta. Estoy subiendo, pero con respeto de toda la calle, ahora nadie aprieta. Estoy pendiente de llenar en la cuenta, estamos activos, no tomamos siesta. Estoy subiendo, pero con respeto de toda la calle, ahora nadie aprieta. Tan sonando la voz y enalocante, cantando la música amplia, se nos dio. Puesta pa' la música, facturando de pelo el choclo, flow millonario, coroné. Yo nunca paré, piquete con tarea, aunque llegue la poli pa' los claus. Estoy pisando una Dolce finura en mis pies, pero el rango en la calle me lo odio. Salgo con el pecho y flota, orgullosa mi mami, por todo lo que sonó en brepa Miami. Con pila de mami, cantando a los paris, lleve los culani. Siempre trato de no pegar, estoy pendiente y no puedo fallar. Por eso tengo en la mente facturar, y a la gente del barrio yo voy a ayudar. Par de meses cantando, estamos subiendo y la gente me sigue apoyando. En la calle estamos cantando, ya no estamos en los delitos y ahora palo estamos dando. Siempre trato de no pegar, estoy pendiente y no puedo fallar. Por eso tengo en la mente facturar, y a la gente del barrio yo voy a ayudar. Sansonando la pocina, los canters, cantando la música amplia, se notió. Puesto pa' la música, facturando de pelo el choclo, flow millonario, coroné. Yo nunca paré, piquete con tarea, aunque llegue la poli pa' los claus. Estoy pisando una Dolce finura en mis pies, pero el rango en la calle me lo odio. Network and game, voy a hacer un rey. A los 15 voy a andar en mi 16, todos los giles que me tiran son to' face. Hablan de la calle y andan con la ley. Estoy de pan, ni hay con la fama, todo esto lo hago pa' tener orgullosa mamá. Voy a ser un patrón como papá, vamos paso a paso, saltar en mi una etapa. Yo sí soy un che prendido en la calle, nomás que uno se muerde, se vire y te falle. Con las berries en la tierra y las metas en el cielo, estoy rompiendo todos los pistas sin que yo lo ensaye. Yeah, visiono yo chiquitito, me la gano, yo se la quito. Como le duele que la rompa el menorcito, hablaron de esa leyenda y yo lo comí hasta en un mito. Benji, 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 Benji. Yo siempre ando con una Frank Wayne. Otro día, otro palo. Dímelo, M, el menor más versátil. Sarita por siempre. Lelgi, los de la musa, taragando.